Este sábado a las 22. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras mágicas noches de Mirta, porque son mágicas. Están todos invitados a la mesa de Mirta. Una velada imperdible con importantes figuras. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Y este domingo a las 13.15. Un día feliz. Bueno, muchas gracias, chicos. La chiqui sorprende una vez más con un almuerzo increíble junto a grandes personalidades. ¡Bárbaro, maravilloso! Mirta LeGrand, brilla como nunca. Prendete a la chiqui, prendete al 13. ¡Sí, señor!